El Servicio Nacional de Empleo realizó este martes la octava jornada de reclutamiento virtual para personas que desean integrarse al Servicio de Protección Federal en el área de resguardo o de bienes inmuebles de dependencias federales. ¿Cuántos participan el día de hoy? Tenemos más de 300 registrados. Solo van a participar los primeros 60 que cumplan perfectamente con toda la documentación reglamentaria. Quien le falte un solo documento, automáticamente no entra a este filtro. Y posteriormente la siguiente semana estaremos haciendo otro bloque de 60 hasta completar los 400 vacantes que tenemos. Los requisitos para estas primeras fases virtuales son ser ciudadano mexicano sin antecedentes penales, tener tatuajes visibles, tener disponibilidad para viajar, escolaridad media superior de 18 a 40 años y una estatura para las mujeres de 1,52 y los hombres 1,65. Estas actividades virtuales responden a la necesidad de continuar con las acciones para fomentar el empleo, ya que los números han disminuido considerablemente a raíz de la emergencia sanitaria. Tan solo en abril se registró una pérdida cercana a los 4.000 empleos en Zacatecas. Pero a nivel nacional fueron 555.000 y bueno, se visualizaba que mayo fuera más complejo, pero la verdad que solo se perdieron 1.802 oportunidades de empleo formal a nivel país, 344.526. Entonces sí ha estado afectando. ¿Y qué se ha notado? Traer 250, 300 oportunidades de empleo en la bolsa de trabajo, ahorita traemos arriba de 1.300. Uno de los temas que había quedado pendiente antes de que iniciara el cierre de fronteras eran las oportunidades laborales para los zacatecanos en países como Canadá. Oportunidades que continúan, a excepción de aquellas que ofrecen empresas dedicadas a los mariscos y moluscos, actividad que se retomará hasta el año entrante. En Canadá, después de que se cerró, el Ministerio de Salud dio concesiones específicas para que fueran los trabajadores que ya habían hecho su proceso, que estaban en espera de que les llamaran los patrones, pero además hicieron un proceso donde están 14 días en cuarentena, les pagan 30 horas como si los trabajaran y luego se incorporan. Ahorita estamos en la etapa de los últimos que se incorporarán de este año. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Enrique Cordero.